Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues aquí todo el mundo me cae mal. Yo veo lo que sucede en esto de que me caes bien o me caes mal. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo con la clase política? Antes la clase política, bueno, pues podía tragar víboras y saludaba a todo el mundo con una sonrisa, todo encantado, todo emocionado. Cuando dice López Obrador, amor y paz, amor y paz, no quiero pleites con nadie, pues pareciera que es la verdad, pero pues no le creo. No le creo. Mire, lo que sucedió recientemente allá en Tepic, Nayarit, cuando él baja a desayunar, saludos Nino desde Aguascalientes, saludos, saludos Luisa, Luisa Sierra, te mando un beso. Cuando baja a desayunar, Pedro, saludos allá a Puebla, José Juan González también, baja a desayunar, entra, ve a Mancera y se sale. Pero nadie se había dado cuenta absolutamente nada, desde California, Nayarit, saludos. ¿Qué es lo que pasa cuando él dice, no, no voy a desayunar aquí, me cae mal, Mancera? ¿Había necesidad de eso? ¿Había necesidad? Un político está por encima de eso. Se me olvidó mi carpeta, ahorita regreso, o me acordé de algo que dejé en mi habitación. ¡No sé! Saludos desde Ciudad Juárez. Vitar también está con nosotros, saludos Nino, un beso, dice... ¿Qué? Mi amigo, ¿qué pasó? Saludos desde la Comarca Lagunera, ¿qué se te ofrece, Máster? Mauricio Jiménez, el día 7 de mayo va a ser fiesta nacional, mi Nino. Es mi cumple, es mi cumple, estoy muy emocionado. El día 7 de mayo es mi mero cumple, gracias. No es fiesta nacional, es mi cumpleaños, pero bueno, ya con eso me emociona mucho a mí. Recibe fuerte abrazo desde San Juan del Río, Querétaro, Antonio Chávez, Pablo Herrera, Monterrey. Ser honesto, ¿está mal, Nino? No, yo creo que debe de estar... Sí, sí, yo creo que está mal porque acaban de aprobar la ley. Bueno, ahorita te platico. Pero por el otro lado, si tú te vas a observar a Ebrard, Ebrard dice que le cae mal Serrano, Héctor Serrano. Bueno, había necesidad de Ebrard. Marcelo tiene muchas tablas, López Obrador tiene muchas tablas. Como que hay cosas que no puedes expresar delante de nadie. O sea, a lo mejor en tu cuarto de guerra, con tu equipo, con tu gente más cercana. Recordemos que Héctor Serrano era muy pegado a Marcelo Ebrard, era agente de Marcelo Ebrard. Pero no entendí, no entendí por qué. Ahora, con este pleito no había necesidad de decir, me cae mal, ¿no? Pero ese me cae mal parece que ha caído así como, pues, terrible. Ha sido como un aguacero para la clase política, porque la clase política nunca se había comportado así. Al contrario, tú empujabas. Hay una novela en que están así dos candidatos a la presidencia de la república y uno para hacer quedar mal al otro, lo bota y cae en una fosa. Entonces, el otro se levanta y dice, a ver, güey, si llevas el presidente, te va a llevar la fregada. Entonces, eso es lo que sucede normalmente en la clase política, pues, eso de los empujones. Te empujo, pero que nadie se dé cuenta que soy yo, ¿no? El clásico anonimato del político. O mandas a alguien, a ver, a ver, me cae mal mancera que lo diga otra persona. Pero lo que no lo diga, lo que es obrador. Manda llamar a alguno de sus empleados y le dice, a ver, tú di que te cae mal mancera. Y ya sé que no es lo mismo. Pero le pongo este ejemplo porque yo creo que tienes que saludar a todo el mundo. Te caigan mal o no te caigan mal. O estés, pues, sufriendo. El estiércol en la polaca, Diario Español, les pone lo del lavado de dinero. Ahorita te lo platico. Aquí tengo hasta las fotografías de esta mujer que le guardaron un video desde el 2011. Pero Marcelo no, Marcelo no. Me recargo en la pared. A ver, ¿qué pasó con Marcelo? Marcelo cada vez que llegaba el señor presidente de la República, Felipe Calderón, se levantaba y se salía a orinar. Entonces tú decías, oye, aguántate, dale la mano. No, no me podía aguantar. Tenía que salir a orinar. Entonces, eso no era así como terrible de, me cae mal Calderón y no lo voy a saludar. Nunca lo dijo. Nunca le dio la mano, tampoco. Pero bueno, se salía a orinar. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Pues es la clase política que yo creo que se les pasó a la mano. ¿Qué te parece? Ahorita voy con la ley Chayote porque a mí ya me llegó mi Chayote ahorita. Ahorita te lo enseño. Pero vamos con lo de esto que tiene que ver con los saludos. Fíjense que un día llegué a comer a este restaurante Guría que está aquí en Santa Pem. Y cuando voy entrando, paso frente a Marcelo Ebrard y los saludo. Después sigo caminando porque me seguían llevando a la hostess para sentarme. Y me encuentro a Leonel Luna, el del PRD, con unos desarrolladores de, no sé, de ahí, de esa zona. Comiendo ellos, ¿no? Bueno, ya también los saludo. Pero, oh, me encuentro al güey este de David López. Y dije, puta, ¿este qué hago? Lo pensé, le juro que lo pensé. Dije, me hago güey y no me cuesta ningún trabajo. Solo uno se hace güey. Haces como que vas diciendo, vas papando moscas y ya no saludas a nadie. Pero dije, no, no se puede. Entonces, fin, los saludé. Y él también me saludó bien. Ni vaya a pesar, qué grosero. Porque después de que yo no le había dado la mano. En una ocasión se podía haber dicho, tisna tu madre. Pero no, no, no sé yo eso. Entonces, yo creo que si nosotros, a Diego de Luna, no, 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 no. No era Diego de Luna. Mientras, se las con un saludo cordial. Pero es que esto a mí en lo particular no me gustó. Eso de que va a salir, dice, es que me cae mal Mancera. No, deja mucho que decir. Marcelo Ebrard es chingón. Saludos, Nino, desde San Francisco. San Francisco. Te mando un fuerte abrazo. Ariel González, saludos, Nino Monsun, igual. No, le enseñes el cheque del chayote. No, güey, si es dinero, no es el cheque. ¿Qué pasa con esta ley chayote? Pues la pasaron completita. Bueno, no se llama ley chayote. Perdóname usted, perdóname usted. Ya la estoy regando. No sé ni cómo le pusieron, pero por ahí está. Avala el Senado. Ah, la ley chayote. Ya la encontré. Pero, ¿qué era lo que, o cómo le dicen? Es que no le dicen ley chayote, le dicen de otra forma. Ah, la ley de comunicación social. La ley de comunicación social. Sí, ley chayote es ya cuando te llega la lana. Avala el Senado la ley chayote. Y, bueno, pues antes de avalar esta ley, estaba Emilio Gamboa, ratero de champs, y Carlos Puente, en la fotografía, en que están haciendo team back. Carlos Puente es el güey este del verde ecologista. Están haciendo team back porque se va a anunciar que ganó la ley chayote. Y ganó, perfecto. Esto es de, te pago para que no me pegues. Así decía López Portillo, ¿no? A mí no me cae mal AMLO. Y lo tengo que aguantar con sus spots de que es honesto y me pregunto eso a mí. Ni no que pasen todas las leyes que quieran, las vamos a tirar. Y ya les queda poco. Que no se gaste el gobierno del dinero público en los medios. Bueno, ya está para el dinero destinado a los medios de comunicación. Entonces, yo quiero agradecer. No sé quién me mandó este chayo. Si este chayo me lo mandó Peña, lo acepto. Sí, muchas gracias, Enrique. Y eres el mejor presidente que ha habido en este país. ¿Qué tal, Enrique? Entonces hay que ganártelo, güey. No, no. Si me lo mandó David López, no puedo. Porque David López era director de comunicación de Peña y siempre mandaba, pero se quedaba con el 50%. Y tú decías, Gabón, pero ¿por qué 50 mil para ti? Estás loco, arreglalo con Pancho Rata Aguirre Gómez, ese se agarra cualquier basura. Pero la otra, tampoco lo acepto si me lo mandó Otto Granado Soldán, no el secretario de Educación, sino el que era director de comunicación social del Estado de México. Entonces, bueno, pues, ¿cómo le podía yo decir? ¿Cómo le podía yo decir? Pues cuando el gobernador le decía que se contrató, ah, mira, los contratos tenían que ver con lo del aeropuerto, porque era el aeropuerto de Texcoco contra el aeropuerto de Hidalgo, y Arturo Montiel le estaba apostando a Texcoco. Bueno, entonces, llegaba el dinero para los spots y todo, y llegaba con el 50%, le digo, oye, creo que te equivocaste, ustedes están contratando 100 mil pesos aquí en Radio Centro, en Grupo Radio Centro, y estás mandando 50 mil pesos, es que 50 mil son míos. Así contestaba el señor Otto, ay, Otto Granados, Otto Granados, con toda la lana que hizo, todavía chayoteaba, pero fuerte. Bueno, entonces, si es de ellos dos, no lo acepto, porque ya se robaron el 50%, si es de Peña, me lo mandó completo, y entonces, si está, ah, si es de Peña, entonces ahorita mismo me voy a, me voy a declarar, 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 y agua, y del agua al agua, ¿no? Pues, llegó de allá, pues, ahora que vaya para allá, ¿no? Del agua al agua, me voy a declarar. Ya salió lo de la declaración, gracias Peña, ¿eh? No sabes qué detalle. Diego se va del país porque va a ganar a AMLO, Nino, acepta de millones para arriba y no nos enojamos. Oye, Nino, y el licenciado, para ti todo está el güey. Ay, bueno, ya no digo más. Bueno, pero no nada más aprobaron esa, aprobaron el INAI. Y, a ver, salían dos mujeres, paridad, tenían que llegar dos mujeres. Decisión. Yo no sé quién tomó la decisión, si Peña o Videgaray, pero Peña estaba en España. Pues, bueno, a lo mejor le mandaron un correo, le dijeron, oye, ¿qué hacemos? Queremos meter a dos machines. ¿De quién son amigos? No, pues, son empleados de Emilio Gamboa. Los dos empleados de Emilio Gamboa. Bueno, no, no, es uno. Y metan a una mujer que también sea empleada. Y entonces, ay, ese Emilio Gamboa es lo mejor del mundo. Convocó a la oposición. La oposición no se impas maldita la cosa. Toda la oposición le surte su lana. Y es como el pacto por México. Cuando llegaron los chuchos, Jesús Ortega y Jesús el Zambrano, les dio dinero Luis de Galá y se volteó para el otro lado. Vio a Gustavo Madero, le dio dinero y pasaron la energética. Y pasaron también la del SAT. La fiscal. No es ley hacendaria. Es la fiscal, que es para rompernos la, ya sabe qué. Bueno. Carlos Bonin. Bonin. Empleado de Emilio Gamboa. Estará por siete años en el INAI. Siete años. O sea, ya le dieron la madre al INAI. No, no, no. Entonces Emilio va a manejar el INAI. Bueno, ya me queda claro. Pero, oiga, Blanca Ibarra, la que maneja el Congreso, el canal del Congreso, también es empleada de Emilio Gamboa. Ah, también lo aprobaron siete años en el INAI. Entonces, ¿para qué sirve la oposición? La oposición es lo mejor que llegue, que cobre y que se salga. Pues sí, pues sí, Juan, pues no, para nada. El Anaya hizo fraude a nivel mundial, lo buscan en Inglaterra y en España. Pristas, ratas, saludos, Nino. Pero, ¿qué va a pasar con todo esto? Dice, está la ley Chayote, está lo del INAI. ¿Qué les falta? ¡Ay! Blanca Lilia Ibarra es poblana. Y dice que sea poblana. Digo, si es empleada de Gamboa, pues la puso Gamboa. Siete, no, pero no, a lo mejor es la misma. Blanca Ibarra, pero era del Congreso. Ahí no dice Blanca Lilia, pero sí ha de ser, sí ha de ser, sí ha de ser. Este, Nino, el Anaya hizo, ah, ya lo había leído. Este, todo lo preparan para obstaculizar a AMLO. Pues yo no creo que esto sea para obstaculizar a AMLO. Yo creo que ya, aceitados los gosnes de los medios de comunicación, pues ya todo es como más sencillo. Ya hasta a mí me dieron Chayo, pues está toda la madre, ¿no? Ya era ahora. Blanca Lilia era, no, 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 no. Pues eso sí, no lo voy a decir ni de broma, ni de broma. Y que sea lo que, Blanca Lilia Ibarra, dicen, es poblana, pues. Pues ella va a quedarse siete años en el INAI, manejado por Emilio Gamboa, obviamente. Bueno, este Emilio está dejando, yo no sé si residuos o rescoldos, o rezagos, porque ahora, pues, como ya no va a tener chamba, si pierde, si pierde, claro. Ya que le de Chayo, AMLO, sería bueno. ¿Tú qué opinas para mí que Anaya es una ratota, mire un lavadinero y corrupto el bro... ¿El qué? Corrupto al ser este... ¡Ay! No sé quién, pero se cortó. No está el texto. Pues hay el que quieras, puede ser corrupto o AMLO, el que tú quieras. Carroñero, dime quién será presidente, turquesa, brujo o el Anaya, es un sicario de la política. No hay opciones del Chayo, te o mis... No es cierto, Chayo, te venía de Peña, madre mía. Está muy difícil que gane él. Pero no es el pinto, esta es otra cosa. A ver, el vitíligo, ¿por qué tienes que decirle el pinto? Pues él dice que está manchado y ya. Entonces, con todo esto ya están sintiendo que pierden. Bueno, les voy a enseñar algo que es humillante. Esta mujer, la presidenta allá en Madrid, tuvo que renunciar, este es el periódico El Mundo de España. Tuvo que renunciar porque hay una grabación del año 2011 en una tienda. Llega a un supermercado, agarra dos cremas y le dicen que no las ha pagado. Entonces dice, ah, de veras aquí las tengo, ya las sacaron de su bolsa. Aquí están en su bolsa. Creo que están en su bolsa. A mí, este es el video. Ahí están en su bolso. Esto es 2011, es 2011. Están en su bolso y pagan los 40 euros. Si se lo estaba robando, o se le olvidó como ella dice, no es fatal, es 2011. ¿Qué hace con los videos, este, la comer? ¿Qué hace con los videos, Walmart? Pues cada 30 días los borra, pues ya, ¿para qué los quieren? ¿Quién se quedó con este video del 2011 para presentarlo ayer y que esta mujer tuviera que renunciar? Entonces, Rajoy la deja caer, dice, la grabación es un hurto en un supermercado que apareció en 2011. Fue un error, pagué los 40 euros de los productos y no tuvo trascendencia. Pero en la reforma del día de hoy, dice que también tiene que ver con sus títulos, porque sus títulos no están bien. Entonces, ella, bueno, pues estaba ahí diciendo que los títulos eran ganados en la universidad. Pero, a ver, ¿cómo lo ganó el suyo Peña? Plagiando la tesis, ¿cómo consiguió el suyo Fox? Roberto Hernández, uno de los hombres más ricos, que era el dueño de Banamex, le digo, no te preocupes, ya mañana tomas posición, no, no sé qué día tomaba posición. Ahorita hablamos a la Ibero y el rector de la Ibero, pero de pronto. ¿A dónde hizo el examen tan rápido el señor Vicente Fox Quesada? Iba a tomar posesión. Hizo el examen y le dieron el título de licenciado. Y no ha pasado nada. Nadie hizo, absolutamente nadie. Entonces, el licenciado Vicente Fox, pues quién sabe ese título que tan chafa sea, y lo de Peña, pues ya para qué discutimos si el plagio estaba dado por la Universidad Panamericana. Esto le cayó como una baldosa a la Universidad Panamericana. Pero lo de esta mujer, a mí, ya no sé si es cierto lo del título o no, porque no dice aquí nada. A mí lo que no me entra es cómo guardaron esta grabación, esta grabación del 2011. Ninguna tienda, ningún supermercado, así se roda usted lo que se roda usted, lo borran. A los 30 días fuera, pues no, ¿para qué lo quiere? Confíese, era por 40 euros, sí. Era 40 euros, ¿a qué es malacita? Pagué los 40 euros de las dos cremas. ¿Ya? Esto fue 2011. Se la guardaron. Y se la aplicaron. Nino Gutiérrez, y luego entrevistó al maestro del examen profesional. Ay, no puedo. Ya, ya, se borró, pero no sé qué dijo. El licenciado Nino Canón Diego de Luna. Ah, ya apareciste, güey. Que no se escucha nada, qué bueno. No, ¿cómo que no se escucha nada? No sabe ni hablar. No, pues, ¿cómo voy a saber hablar? Le copiaron al SAT de México, guardan todo. Pero el SAT es otra cosa. El SAT puede romper la madre para, pues, para que Videgaray la pueda utilizar. Nino, todo se ve al revés del periódico. Ya lo sé, me da pena, pero... En Periscop sí se ven perfecto las letras. Con ustedes no. Pero esta es la mujer. Ahí está cuando presenta su renuncia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ya me estás augurriando, Diego? Bueno, pero a mí me da mucho coraje que esta mujer, esta mujer, le hayan guardado un video de 40 euros para obligarla a renunciar. Y Rajoy se hizo como que nadie le hablaba. Y hablando de Rajoy, ¿a qué fue Peña a España? Porque Peña dice que rajó con Rajoy. Rajó con Rajoy. Y le dijo que Anaya estaba lavando dinero. ¡Sí! Ya sé que lo están viendo al revés, ¿eh? Ahorita se lo leo. Está en primera plana de la razón. Involucran a Anaya, indagatoria, en toda Europa por causa... ¿Todo Europa? Si no va a estar en Madrid, ¿no? Por caso de lavado de dinero. Y aquí viene. ¡Uy! Vienen todos. Están ahí todos. Todos sus cuates. Pero, este... A ver, no le alcanzo a ver. Pero ahorita le digo. Porque está con letras. ¡Ah! Es Barreiro. ¿Es Barreiro? ¿Quién más está? Ahorita le digo quién está. ¿Quién está? ¿Está Barreiro? Está... ¡Uy! No, pues están todos. Está el entramado. Dice Juan Pablo... Ah, Juan Pablo o Lea Villanueva. Este es el otro. Ese no lo conocemos. Ese no lo conocemos. Ese es el que es español y mexicano. Y ese tiene 14 empresas en lavado de dinero. Entonces llegó aquí a Anaya y dijo, eso no se vale. Ya eso ya fue resuelto. Eso ya está arreglado. Eso ya está... Ya es cosa juzgada. Pero bueno, pues se la aplicaron otra vez, ¿eh? Pero ahora, ¿por qué se la aplicaron en Europa? Porque fue Peña y Rajó con Rajoy. Y le dijo, mira lo que traigo. Te traigo ahí un papelito para que tú lo metas al mundo. Y al país, porque también apareció en el país. Y hoy aparece ya en los periódicos de circulación nacional. Bueno, ahí tiene usted lo que ha pasado con las leyes. La Chayote, la otra. Todo, todo, todo. Ya todo lo tenemos arreglado. Ya hasta lo del INAI está arreglado. Peña Nieto ya anda de vacaciones. No, ya regresó. Le dejó el changarro al compadre. No, el compadre. Videgaray estaba en Estados Unidos con el embajador nuestro. Pero no estaba con Trump. Con Trump solamente Macron. ¡Macrón! Que es de la mano y el beso francés y el apapacho. Pero el nuestro no es de bajo nivel. De bajo nivel. Él anda con el yerno. Que ya no puede tratar cosas. Fíjese, esto es lo que le prohibieron al yerno. El top secret de los estadounidenses. Él tenía acceso a toda esa información. Ya no tiene acceso a esa información. Y ahora, Mike Pompeo. Él que era el director de la CIA. Lo acaban de hacer secretario de Estado. O sea que cuídense todos los narcos que viven aquí en este país. Y me estoy refiriendo. No, los Moreira no son narcos. Felipe Puente no es narco. No, esos no. Pero cuidado porque la CIA tiene mucha información de ellos. Tienen mucha información. Bueno, ya están los moderadores del segundo debate. Y va Yuridia Sierra. Lo que no entiendo por qué en este segundo debate lo van a hacer tipo asamblea. Es lo que no alcancé a entender. Pero dicen que así va a ser. Y que ya fue autorizado. Este segundo debate va a estar ahí Krause y Yuridia Sierra que ya están autorizados. Pero en el tercero de Mérida, que a lo mejor no hay público, porque eso todavía no se ha podido resolver. Se había dicho que iban a invitar a 42 en Tijuana. 42 que no hubieran decidido su voto. Pero ahora parece que tampoco, tampoco, tampoco lo van a sacar. ¿Qué es lo que está sucediendo? A mí ayer me fue muy bien. Yo les agradezco mucho todo su apoyo. Esto de que, ¿por qué no hacíamos un debate de cinco horas? Esta padre. Ese me gusta. Ese formato me gusta. De veras, en verdad me gusta. Está muy sencillo. No tiene que estar viendo que si el minuto, que si los dos minutos, que quiénes van a participar, cómo van a participar, quién tiene derecho de réplicar. Nada. Llega Margarita Zavala y llega con 50 personas. Los que ella quiera. Los más malos o los más terribles o los que hagan las preguntas más capciosas. O los que tengan mucha información. Llega el Groco con 50 personas. Ya van 100. Llega a mí con 50 personas, 150. Llega Margarita con 50 personas, son 200. Y ya, al final, bueno, puede llegar, pues el que falta. Hablo con 50 personas, para que no se duerman. Para que no esté ahí pisteando de que se está quedando dormido. Esas 250 personas pueden estar hablando, pueden estar interactuando con los candidatos. Cada candidato, porque el programa nada más va a durar una hora, cinco horas. Ahí el conductor no es conductor, es moderador. Ese sería el papel mío. De que mientras menos hable, mejor sale el programa. Porque el programa debe de ser un verdadero debate de la gente o de la población o de las personas que fueron invitadas por cada uno de los candidatos. Que puede ser para hablar bien de ellos o para criticar a los otros. Eso no se vale. Sin insultos. Sin insultos. Los insultos no valen. Pero ese está muy sencillo. Cada quien tiene una hora y va midiendo su bolsa. O sea, si quiere hablar 15 minutos, perdón, 15 segundos en el principio, bueno, le quedan 4 minutos y pico. Pero a lo que quiero llegar, o perdón, le quedan 59 minutos. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Va midiendo su bolsa, pero se va a terminar su bolsa al concluir el programa. O a lo mejor se guarda su bolsa para el final del programa, para concluir. Cada quien va a hacer lo que se le dé la gana. O sea, no va a haber quien meta las manos, o quien decida, o quien determine, o quien ayude, o quien apoye. Tú, Carmen y Jorge Ramos dicen, eso sería padre. Si eso, mientras menos grites como vieja loca, dice Diego de Luna. Entonces tú te echarías una dormidita, Nino. A ver, el debate debe ser de los candidatos. Pero eso, ¿sabes de dónde está lo padre de esto? Es que nunca lo hemos tenido. Este no es el chileno. Este no es el francés. Este es el que hemos hecho nosotros en todo. Siempre. Este es con el que iniciamos haciendo los debates. Pero la televisión mexicana, yo estoy hablando de Televisa, Televisión Azteca, las estaciones radiocónicas. Todos, todos hacíamos así los debates. Entonces, ¿para qué hacemos un debate? Pues, no es malo que hayamos traído un debate chileno. Pero, ¿por qué no uno nuestro y ya? Ayer no te fue a ver AMLO, andaba por tus terrenos. No, ni me pela. Yo ya estaba buscándolo. Buena idea, ¿verdad? Esa padre, entonces me ha ido muy bien porque está muy sencillo, está muy fácil. Pero lo tiene, esto sí, esto es bien importante. Si el INE no lo adopta, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el INE es nuestro árbitro. Esto lo tiene que ver Lorenzo Córdoba, lo tiene que ver Nacib, lo tiene que ver Baños, lo tiene que ver Murayama. Y entre ellos decidir si se hace, qué es lo que podía ayudar o apoyar. Pero esto no es para que alguien sea el autor del debate. No, nadie, los debates no tienen así como que alguien los compró, o alguien, o es idea mía y entonces me la está fusilando. No, eso no, esto es, yo creo que de dominio público. Los debates nuestros son de dominio público. Todo el mundo puede hacer un debate en su casa, igualito al que hacemos nosotros, igualito, igualito. Diego, debate a la Nino Canuna al Chile, ya valió madre, está en el servicio del PRIAN, no lo va a adoptar el INE, somos tan pendejos que tenemos que copiar todo. Yo no estoy de acuerdo con que seamos tan pendejos, no somos pendejos y no tenemos que copiar nada. Toda la maquinaria en cuanto a la de AMLO, cuando AMLO sea presidente y Marcelo esté para... ¡Ay, te doy, te doy, te doy, te doy escenarios! Dice Marcelo Ebrard, dice López Obrador. López Obrador va por la presidencia de la República. Si gana la presidencia de la República Marcelo Ebrard, puede ser el próximo secretario de Gobernación. No, porque se le ofreció a Monreal, a Dios, Monreal. Así como se le había ofrecido a la jefatura de gobierno y pusieron a Shane Brown, él sería el secretario de Gobernación. No se cree nada al joven. Bueno, pues sí, pero hay muchas, hay 18 cargos, o sea, hay muchos. Pero, si pierde AMLO, está muy fácil, gana la Shane Brown y la Shane Brown ya le ofreció a Marcelo Ebrard dos. Una, secretario general de gobierno de la Ciudad de México y la otra, secretario de Seguridad Pública. Obviamente ya escogió Marcelo, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, en donde se mueve como pez en el agua. Entonces, estos son los escenarios que nos avecinan por parte de Morena, por parte de Morena. Los del Partido Revolucionario Institucional ya los habíamos platicado con usted, de la forma en que se va a decidir o que se va a determinar o cómo se va a manejar. Pero ahorita, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando, cuidado, porque están comprando voluntades. Entonces, el que llegue el señor Emilio Gamboa a repartirle dinero a la oposición, pues yo ya estoy viendo a los de la oposición comprados y pagados, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a ser muy difícil. Pero estoy muy contento porque apresaron al exsecretario de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, y va a estar en la cárcel y yo creo que lo deberían de poner en la silla eléctrica. Ahí deberían estar. Se robó 360 mil pesos, eso no lo puede... 360 mil pesos. Por 360 mil pesos han hecho todo ese pinche escándalo. No, mami. Ay, no, 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 no. Esto es pristas, de veras. A ver, y el otro güey está viviendo del otro lado allá en los Estados Unidos feliz porque el señor Videgaray no lo puede, no puede, ni debe, ni debe extraditarlo. Porque si viene acá, César Duarte va a decir, si todo el dinero lo tenía yo que enviar para el PRI, por eso lo tomaba Alejandro Gutiérrez, y si se lo robaba o no se lo robaba mal, no era bronca de él. Bueno, hay un libro que ya está ahorita circulando, que es de San Juana Martínez, y que... Esto no es guerra negra o guerra sucia porque pues tan rápido no pudo haber sacado el libro. Presenta el libro La señora Calderón, y que dicen que está bastante crítico. San Juana Martínez ha sido así como una mujer que ha hecho, pues, diferentes publicaciones, es una periodista muy reconocida, dicen que este libro está candente, como usted no puede pensar de otra forma. Oiga, la casa de gobierno de Albedo del Mazo nos cuesta 20 millones de pesos, y ¿por qué no se va a vivir a su casa? ¿No saldría más barato? Bueno, adiós, 300, ¡ay, por 360 mil pesos que no le corten la mano! No, 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 esperemos a los secretarios, ahí está Gerardo Ruiz Esparza, ahí está, ¡ay, Rosario Robles! A mí me cae bien la chayo por lo del chayote, ¿sí? Te dan chayote y que te lo dé el chayo estaría toda madre. ¡Envíanos saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! Ya se acordó el PRI con Morena Primor. ¡Ay, pero no viste lo que hicieron estos güeyes! Se quedaron aplastados, no sentados. Fíjese que, pues no querían que pasara lo del INAI. Entonces, el PRI mueve a todos y dice, ¡vamos con lo del INAI! Se sale el PRD, se sale el PAN y entonces no hay quórum. ¡Ah! Se quedaron los del PT con... Bueno, ¿quién les dijo que se quedaran güeyes? Se hace el quórum y entonces gana Emilio Gamboa. Entonces, ahí sí se llama el PRIMOR del INAI. El PRIMOR del INAI se llama... ¿cómo se llama este güey? Carlos Bonin, empleado de nuestro amigo Gamboa. Yo voy a ser cuate de Gamboa porque dentro de siete años, hasta dentro de siete años esto le van a estar dando su lana, su chayo, ¿no? Gracias a ellos va a tener lana. Y Blanca Ibarra del canal del Congreso, siete años. Bueno, adiós. Buen provecho, Nino. Te mando besos bien entrenados, hinche ruso. ¿Qué hay por ahí de las siete máster? Ah, hoy, 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 es el mejor debate de la televisión. El mejor, mejor, mejor debate de la televisión. El debate de los jóvenes que van a hablar, obviamente, de lo que sucedió en este pasado, que fue mucho mejor que todos los que hemos tenido en este pasado debate. Pero también de las posibilidades de lo que va a suceder en los escenarios de AMLO, en los escenarios de MIG, en los escenarios de Anaya, en caso de que ganaran la presidencia de la República. Y en el caso de la Ciudad de México, pues ya se habla de que Shane Baum ya se despegó bastante. ¿Sabe qué es lo que está ayudando a la Shane Baum? Yo no quiero quitarle méritos, pero la llegada de Marcelo Ebrard parece que la impulsó. Bueno, pues muchas... Barles, ese amigo de Gamboa, pues ya todos son cuates, ya todos somos amigos y todos somos hijos de Dios. Sandra, te mando besos, andas de rojo por el campeonato de las chivas. ¡Claro! ¡Qué barbaridad! ¡Esos de Toroto que creyeron y los penaltis sopas! ¡Ah, no! ¿Estás del PRI o es de las chivas? No sé de qué es. ¡Que goma rico! ¡Nos vemos! Lulu, te mando un beso. ¡Saludos, mi niño! AMLO, presidente de Nino Gamboa Canún. ¡Ah, qué caro! Así aplausos, así aplausos de Gamboa Canún. ¿No la he visto? Es una poca. Yo voy a empezar a aplaudir. Así, mujer. ¡Ya recibí mi chayo! ¡Pé, ya! ¡Pé! ¡Ah, no, pero ya no! Ya se va. Este... ¿Por qué? ¿A quién? Díganme a quién. ¿Mid? ¿Mid? ¿O mid no? ¿O mid sí? Hoy, 43, 43, hace 43 meses, se perdieron 43 seres humanos. Hoy aparece la imagen de Murillo Karan, aparece la imagen de, no sé cómo se llama, un güey que trabajaba en la procuraduría que empieza con Z, su apellido, Simbrón. Simbrón. Simbrón, ¿eh? Sí. Osorio Chón y Ángel Eladio Aguirre, que era el gobernador. Y sale un letreo que dice, asesinos. A Peña le gritaron asesino en Europa, polo de Ayotzinapa, y a estos les pusieron asesinos en las redes sociales. Gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canón.